Vamos a ver, se viene el último baile de este Bailando para cada una de las parejas. Así que es muy fuerte, porque van a hacer este ritmo libre y es lo último que van a bailar en este certamen. Y van a ser los dos últimos bailes para todo el Bailando en este 2015. Señores, van a bailar. Vos mientras tanto seguís votando, llamando al asterisco 13013. Ya estamos llegando casi 800.000 llamados y mensajes de texto. Y seguís las instrucciones, o si no, mandás mensajes de texto. Si querés que ganen a Aileni, Fernando Bertona, baila Ailena al 13013. Si querés que ganan Fede Val, Laurita Fernández, baila Fede al 13013. Señores, bailan. El último baile, ritmo libre. Ailén Bechara, Fernando Bertona. Música, maestro. ¡Vamos! Música, maestro. 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 Me emociona Santiago Me emociona Santiago Que estés con las manitos así como rezando Estos chicos me vuelven loco No lo aguanto Fresco no lo aguanto Dame algo de tomar, por favor Regale algo, por favor ¿Cómo? Agua no, ¿no? No, mi amor Estoy pasando un momento de puta madre Como para tomar agua Señores, vamos a ver Va a ser el puntaje final de esta noche Así que bueno Se está acercando el final de este Bailando Ahí están los premios ¿Quién se llevará el premio máximo? ¿Quién serán? ¿Quiénes serán los ganadores de este Bailando 2015? Ya falta muy poquito para saberlo El último ritmo que bailaron es Ritmo Libre Vienen ganando Fede, van Laurita Fernández Dos a uno Vamos a ver qué dice el jurado Para este último ritmo Votación del señor Ángel Lebrino Chicos, felicitaciones Porque lo hicieron muy bien los dos Los dos estuvieron bien a Ritmo Libre Mejoraron lo que habían hecho notoriamente Crecieron los dos que no les había ido bien Y hoy la verdad a los dos les fue muy bien A Elen seguí soñando Como decías antes Porque sos el si se puede viviente Soñaste, soñaste y llegás Y eso está bueno para los que miran Y ustedes chicos bailaron con mucha inteligencia todo el año Son una pareja de alta gama Fede, recordemos también que empezaste como un principiante Sin saber bailar Y con estos años fuiste aprendiendo mucho Y a Laurita ya le di todos los elogios que tenía Pero la inteligencia, la química que tienen Es genial Y me encanta que hayas venido Carmen A ver a tu hijo Sé que lo adorás Que lo querés mucho Y vos sos una gran artista también Y nos ha soportado a nosotros A todos los jurados Como el resto de los participantes A los que también saludamos Me voy a quedar con la pareja que más me gustó Son una gran pareja Felicitaciones chicos Señores El voto es para la pareja número 2 Ahora fue Ileval y Laurita Fernández Tienen que lograr 3 puntos En este último ritmo para lograr el punto final Votación de la señora Nacha Ibarra En el ritmo libre Lo que se vota y lo que se observa Es muchas cosas además de como bailan Es la idea Es la propuesta Es el concepto Porque participan muy activamente En la creación de lo que están haciendo A diferencia de otros De modo que vamos a mirar eso Estuvo mejor Cambiaron cosas de la coreografía Cristina siempre te pierdo Estuvo mejor coreografiada Que cuando lo vimos Aunque lo hicieron dos veces Porque con esto fueron a un duelo ¿Verdad? Y ahí lo mejoraron Pero aquí lo mejoraron más Se fue Se vio más limpio Se entendió más la idea Estuvo mejor Que en esta tercera La vencida En esta estuvo mucho mejor En cuanto a la pareja número 2 Lo que presentaron Es muy complicado de hacer Pasaron por muchos ritmos diferentes Por estilos de interpretación Y de danza diferentes Aparte de las dificultades Que tiene hacer esos cambios Tan rápidos Y cambiar de personaje Esa velocidad Aparte del plano secuencia Que es un virtuosismo también Así que mi voto va Para la pareja número 2 Dos señores También para la pareja número 2 Para Fede Mucho corazón Porque sabías que Que te faltaba La técnica Pero lo supiste Compensar con otras cosas Con esa alegría Que nos diste Cada vez que te vimos En todos los ritmos Y bueno Cristina hiciste un trabajo Maravilloso Como lo dijimos hoy En todos los bailes Bueno Mati Me parece que son un trío Explosivo acá Con Lau y Fede Me gustó mucho Lo que eligieron Yo no había visto Esta coreografía En la vez anterior Y todo el recorrido La pista Los ritmos Qué lindo ver En la televisión argentina Tanto trabajo Y tanta calidad Este es un programa Que amo con todo mi corazón Y te agradezco un montón Que todos podamos ver bailes En nuestras casas Todo el año Que el baile no muera Nunca Gracias Gracias Carlos Señores Vota número 2 Y es el tercer punto De la noche Que les queda Para Fede Vale Laurita Fernández Que ganan En el baile 3 a 1 Votación final De la señora Soledad Silveira Bueno Que buena noche Gracias señor Por el video Muy divertido Muy bueno La verdad Nacha Que si no estás Te voy a extrañar ¿Quién vas a pelear? Ya encontrarás con quién No De verdad De verdad Te voy a extrañar Bueno Maravilloso ¿Puedo decir algo? Sí por supuesto Bueno Porque cuando pasó así No lo dije Y la verdad Es que quiero decir Que Como lo dije el año pasado Lo mejor De este programa Es lo que no se ve Lo mejor de este programa Es lo que el público No ve Es la camaradería La relación Que tiene todo el mundo Con todo el mundo Es desde que Llegamos Con Carlitos Con Cecilia Y yo traje una pequeña lista Yo te voy a pedir Que me la dejes leer Porque puede ser Que para el público Sea aburrido Pero para los que participaron De todos estos meses Y que hemos convivido Es muy importante Conocerlo Y es importante Para mí Decírselos Prada y Fede Siempre allí Con una sonrisa Con un cariño Con un buen humor Aún en los momentos De más presión Siempre presente Siempre ayudando Gracias 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 a los dos Lorena Productora Y sus lindas chicas Que aquí están Y que siempre Están al servicio De ver qué necesitamos Siempre atentas Siempre A los cámaras Aquí A Johnny Que te tengo siempre ahí Y que te quiero mucho Porque sos un buen compañero A veces para ser Buen compañero Lo único que importa Es una mirada Y siempre estuviste Ahí presente Te lo agradezco mucho El Gurka Que a pesar de que Estás en la cama De este Cell Show Siempre Siempre estás Con buena onda Y con una gran sonrisa A quienes me han ayudado Personalmente Irene Veinte años Al lado mío Un artista Del maquillaje El Cuba Que fue una revelación Para mí Una persona Exquisita Delicada Con tanta habilidad Con tanta habilidad Y con tanto conocimiento Que me has dejado divina Todas las noches A Paola Mi asistente Porque es tan rápida Y aguanta todo Y es tan inteligente Al jurado Mis compañeros del jurado Lindos compañeros Lindos compañeros Lindos compañeros Te extraño Te extraño Moria Moria te extraño Y Alejandro Que estás allí siempre Siempre atento Siempre ayudando Siempre buscándolo mejor Alejandro El que nunca ganó Al Martín Fierro Fede Ruiz Siempre ayudándome también Gracias Rubén Y los mejores momentos Quiero que sepas Que son algunos Que atesoro Como haber jugado Con Juanita Y con ustedes Tratando de invocar Una pelota Con la torpeza total Pero fue un momento Tan hermoso Como cuando Ganaste el Martín Fierro Y compartimos todos El post del Martín Fierro Cuando no hay cámaras Cuando no hay cámaras Y todos somos Quien verdaderamente somos Esos recuerdos Me los llevo en el corazón Gracias Marcelo Por todo Gracias Gracias Nacha Simplemente quiero agregar A la lista de Nacha Esos cuatro compañeros Que están enfrente Nuestros primos hermanos Gracias señora Gracias muchachos Gracias Salita La voz de ustedes Es No tiene valor Muchísimas gracias Lo más A la enana A la carna Al ramblito Al gordolar Y al chino Compañeros inseparables Desde hace tantos años Lo más Lo más Bueno Y gracias a todos Ideas Horacito Vero Bueno a todos Joana Bueno Bueno me alegra No que perdón Al contrario Un placer Escucharte Bueno Volvemos a los protagonistas De esta noche La verdad La verdad que Bailaron Es fatal Bailaron y bailaron Muy bien Muy bien Muy bien Prismo libre Uno en una cama Y los otros Estupendos 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 La verdad Que Me quedo con la pareja Número dos A más Voto para Feliz Laurita Y se viene el voto final Del señor Marcelo Polino Bueno lo voy a hacer corto Porque ya está definido El punto Pero Marcelo Quiero agradecerte a vos Y a todo tu equipo O sea que a mi me cuesta Mucho hablar Soy muy tímido Pero año tras año Te digo lo mismo Gracias por permitirme Estar en este show Y la gente que lo ve En la casa Ve solo un pedacito Y la emoción Que se vive acá El buen clima De trabajo que hay El compañerismo que hay Hace 23 años Estoy todos los días En la tele Y lo que vivo acá No lo viví nunca Así que Te quiero agradecer a vos Y a toda la gente Gracias Marcelo Chicos Acompañen a la pareja 2 Porque esto va más genial Señores Emocionó Polino El voto hasta acá El jurado es 3 a 1 Para Fede Barley Laurita Fernández Prepárense Porque en instantes No más Van a tener Define la gente Vale 4 puntos El voto de la gente Si va para Ilem Va a ganar 5 a 3 Si van para ustedes Van a ganar 7 a 1 Así que Quédense por acá Vamos a hacer un cierre musical A esta noche Y se viene La gran definición Señores Las cartas Las cartas están echadas Esto está jugado Ahora viene el momento De la definición Vos seguís votando Ya superamos ampliamente El millón 200 mil votos Por un lado Por un lado Están Ailén Bechara Fernando Bertona Por el otro Fede Barley Laurita Fernández Vos seguís llamando Al Asterisco 13-0-13 Seguís las instrucciones Para votar A tu pareja favorita O si no Mandás un mensaje De texto Si querés Que ganen Ailén Bechara Fernando Bertona Baila Ailén Al 13-0-13 Si querés Que ganen Fede Barley Laurita Fernández Baila Fede Al 13-0-13 Señores Vamos A la pausa No muevas Que se viene La gran definición Bienvenido Seguimos con Yo Señoras y señores Se viene el momento De la gran definición Vos seguís votando Quiero decirles Que acabo de ver La cifra De la gente Que ha votado Un millón Cuatrocientas Treinta y seis Mil personas Han mandado Mensajes de texto Y llamados telefónicos Y esto sigue abierto Vos llamás Al asterisco 13-0-13 Y seguís las instrucciones Para votar A tu pareja favorita Si querés Que ganen O si no Mandan mensaje De texto Si querés Que ganen Ailén Y Fernando Bertona Baila Ailén Al 13-0-13 Si querés Que ganen Fede Barley Laurita Fernández Baila Fede Al 13-0-13 3-1 Han ganado En baile Fede Barley Laurita Fernández Lo que quiera decir Primero le quiero agradecer A la gente Por la cantidad De votos Y por bancarnos Tanto a Fede Como a mí Los dos sueños Merecen ser cumplidos Nosotros queremos Cumplir nuestro sueño Estamos acá Porque Dios Porque Dios nos puso acá Y estoy súper agradecida Gracias a corazón a corazón La cooperadora Por siempre estar De nuestro lado Gracias a Todo Ideas del Sur Maquillaje Peinado Vestuario Que siempre Nos cuidó Y nos mimó Y nos trató tan bien Gracias a todo el jurado Porque crecimos Gracias a las palabras De ustedes Gracias a nuestra familia A nuestros amigos Que nos bancaron Todo el año Y bueno La verdad que Veremos que pasa Esto es un sueño Y siempre te voy a agradecer A vos Marcelo Me cambiaste la vida Realmente Gracias Gracias Ailén Gracias Gracias Fede A vos también Gracias Marcelo Por todo Gracias Fé No puedo No puedo creer que Que griten y digan Y que hagan estas cosas Cuando me nombrás Es un sueño Que no sé Nunca pensé Estar acá Ni vivir esto Agradezco su apoyo Por Twitter Por los llamados Por la gente que vota Tenemos Tenemos una Un sueño hermoso Chicos Por favor Tenemos un sueño hermoso Que es La escuela Crucero Ara De San Martín De San Juan Que es Gente hermosa Que estamos cada vez más cerca Y cada vez más cerca Hicimos un montón de cosas Para llegar al sueño Por si hoy perdemos Pero bueno Apostamos a ganar Porque siempre dije Yo ahora quiero ganar Y Estar acá Está tan cerca el triunfo Está tan Está como arena acá No lo tengo acá Lo tenemos acá Con Laura y Matías Este Y fue un año hermoso Tenés una gente hermosa Yo vine acá A divertirme Y Se puede pasarla muy bien Los que dicen Es de verdad Es de mentira Es como decías No entienden nada Que cambien de canal Ya está Bueno Ya están los dos Señores Se vive un clima De muchísimo nervio Muchísima emoción Lágrimas A flor del piel Hay un montón De gente amiga De las dos Parejas Familiares Vos estás votando Y ahora queda Ahí tenés Mensaje de texto Baila a Elena Baila al Fede Al 13-03 O llamás al asterico 3-0-13 Señores Última pausa Después de la pausa Esto se define Y tendremos Al campeón del bailando 2015 Después de la pausa Y lo vas a saber Aquí en la pantalla El 13 Ya volvemos En seguida Seguimos con Max Yo Seguimos con Max Yo Señores Gracias a todos Por esperarnos Hasta tan tarde Es el momento De la gran definición De este último programa Del bailando 2015 Se cierra el año Y vamos a cerrar el año Anunciando Cual es la pareja Ganadora Cual es la pareja Campeona del bailando 2015 Un millón Seiscientos veinte mil Llamados telefónicos Y mensaje de texto Avalan La coronación De esta noche Gracias a todos Los que han llamado Y han mandado Mensaje de texto Señoras y señores Ha llegado El momento Más esperado De esta noche Estas dos parejas Han sido elegidas Por el jurado Y por el público A lo largo De más de Veintisiete Eliminaciones Hoy llegan Por un lado A Ailén Bechara A Fernando Bertona Por el otro Federico Del año 2014 Gracias por este año Siempre Aunque te equivoques Te admiro siempre Y gracias Marcia Te lo digo siempre Gracias también Señores Ya está el escribano acá Acá viene la gran definición telefónica Voy a ver Porque hasta acá Lo único que me decían La pareja subcampeona Y da con él Cuarenta y ocho Punto catorce Señoras y señores Es decisión De la gente Que han llamado Que han mandado Mensaje de texto Que hoy La pareja campeona Gane con él Cincuenta y uno Punto ochenta y dos Señoras y señores Para toda Argentina Para toda América Con él Cincuenta y uno Punto ochenta y dos Por ciento de los votos Han sido elegidos Del Bailando 2015 La pareja Fenebal 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 Y los más De un Fenebal 600 mil Llamados Y mensaje de texto Se consagra Festeja Matías Con la gente Y un Grande Aplauso Para Ylen Bechara Fernando Bertona Y Cristina Girona Impresionante Quiero agradecer a toda la gente que votó Fueron un montón Marce, estamos muy felices de haber llegado hasta acá Fede, Laurita, Mati Se lo recontra, merece Felicitaciones, nos vamos felices Gracias, gracias de verdad A toda la gente que ha votado de todo el país Y de toda Latinoamérica, muchas gracias Y meterle con la carrera, ahora que tenés una carrera bárbara Sí, sí, sí Gracias Fer Gracias por todo, gracias Cristina Fuerte, el aplauso para ellos Van a recibir el premio El premio a los subcampeones Primero a los subcampeones del bailando Para que primero les saquen la foto También Para Cristina Ahí están Vamos a sacar una selfie acá Acá Estamos todos Señores, fuerte el aplauso para Para ellos Para irle a empezar a Fernando Bertone Cristina Quirona Y que vengan Acá al centro de la pista Los campeones del bailando 2015 Acá está Laurita Fernández Matías Son los campeones del bailando 2015 Pero Pécolo Anita Martínez y el dicho Gómez Le van a entregar Después de 10 años que ganara Carmen 10 años después Lo gana su hijo Y ahí está papá saludándote también Y este abrazo don Carmen Ah, ya está Vamos a hacer la selfie final Felicitaciones Señores Mediván Laurita Fernández Matías Campeones Mil bailando 2015 Y hasta acá llegamos Con este Con este Todos los días Todas las noches Y gracias a ustedes otra vez Señores Hasta acá llegamos Se vio más limpio Se entendió más la idea Estuvo mejor Que en esta La tercera La vencida En esta estuvo mucho mejor En cuanto a la pareja Número 2 Lo que presentaron Es muy complicado de hacer Pasaron por muchos ritmos Diferentes Por estilos de interpretación Y de danza Diferentes Aparte de las dificultades Que tiene hacer Esos cambios Tan rápidos Y cambiar de personaje Esa velocidad Aparte del plano secuencia Que es un virtuosismo También Así que mi voto Va para la pareja Número 2 2 Señores También para la pareja Número 2 Para Fe, Vale y Laurita Fernández Necesitan un punto base Votación De la señora Carolina Pampita Ardoín Bueno La pareja Número 1 Me parece que Lo dieron todo Te vi jugadísima Lo diste Hasta el infinito Y más Me gustó Que todo el año Te bancaste Con la mejor De las ondas Las sentencias El teléfono Con una sonrisa Poniéndole mucho 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 corazón Porque sabías Que te faltaba La técnica Pero lo supiste Compensar con otras cosas Con esa alegría Que nos diste Cada vez que te vimos En todos los ritmos Y bueno Cristina Hiciste un trabajo Maravilloso Como lo dijimos hoy En todos los bailes Bueno Mati Me parece que son Un trío explosivo Acá con Lau y Fede Me gustó mucho Lo que eligieron Yo no había visto Esta coreografía En la vez anterior Y todo el recorrido La pista Los ritmos Qué lindo ver En la televisión argentina Tanto trabajo Y tanta calidad Este es un programa Que amo Con todo mi corazón Y te agradezco Un montón Que todos podamos Ver bailes En nuestras casas Todo el año Que el baile No muera Nunca Gracias Gracias Señoras Señores Vota número 2 Y es el tercer Ponto de la noche Que les queda Para Fede Vale Laurita Fernández Que ganan En el baile 3 a 1 Votación final De la señora Soledad Silveira Bueno Que buena noche Gracias señor Por el video Muy divertido Muy bueno La verdad Nacha Que si no estás Te voy a extrañar ¿Quién vas a pelear? Ya encontrarás con quién No De verdad De verdad Te voy a extrañar Bueno Maravilloso ¿Puedo decir algo? Sí por supuesto Bueno Porque cuando pasó así No lo dije Y la verdad Es que quiero decir Que Como lo dije el año pasado Lo mejor De este programa Es lo que no se ve Lo mejor de este programa Es lo que el público No ve Es la camaradería La relación Que tiene todo el mundo Con todo el mundo Es desde que Llegamos Con Carlitos Con Cecilia Y yo traje una pequeña lista Yo te voy a pedir Que me la dejes leer Porque puede ser Que para el público Se ha aburrido Pero para los que participaron De todos estos meses Y que hemos convivido Es muy importante Conocerlo Y es importante Para mí Decírselos Prada y Fede Siempre allí Con una sonrisa Con un cariño Con un buen humor Aún en los momentos De más presión Siempre presente Siempre ayudando Gracias 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 a los dos Lorena Productora Y sus lindas chicas Que aquí están Y que siempre Están al servicio De ver qué necesitamos Siempre atentas Siempre A los cámaras Aquí A Johnny Que te tengo siempre ahí Y que te quiero mucho Porque sos un buen compañero A veces para ser buen compañero Lo único que importa Es una mirada Y siempre estuviste ahí presente Te lo agradezco mucho El Gurka Que a pesar de que estás En la cámara De este Cell Show Siempre Siempre estás Siempre estás con buena onda Y con una gran sonrisa A quienes me han ayudado Personalmente Irene 20 años al lado mío Un artista del maquillaje El Cuba Que fue una revelación Para mí Una persona Exquisita Delicada Con tanta Habilidad Y con tanto conocimiento Que me has dejado divina Todas las noches A Paola Mi asistente Porque es tan rápida Y aguanta todo Y es tan inteligente Al jurado Mis compañeros del jurado Lindos compañeros Lindos compañeros Lindos compañeros Te extraño Moria Moria te extraño Y Alejandro Que estás allí siempre Siempre atento Siempre ayudando Siempre buscando lo mejor Alejandro El que nunca ganó El Martín Fierro Fede Ruiz Siempre ayudándome también Gracias Rubén Y los mejores momentos Quiero que sepas Que son algunos Que a tesoro Como haber jugado Con Juanita Y con ustedes Tratando de invocar Una pelota Con la torpeza total Pero fue un momento Tan hermoso Como cuando Ganaste el Martín Fierro Y compartimos todos El post del Martín Fierro Cuando no hay cámaras Cuando no hay cámaras Y todos somos Quien verdaderamente somos Esos recuerdos Me los llevo en el corazón Gracias Marcelo Por todo Gracias Gracias Nacha Simplemente Quiero agregar A la lista de Nacha Esos cuatro compañeros Que están enfrente Nuestros primos hermanos Gracias señora Gracias muchachos Gracias Anita La voz de ustedes Esi No tiene valor Muchísimas gracias Lo más A la nana A la carna Al replito Al gordolar Y al chino Compañeros inseparables De hace tantos años Lo más Lo más Bueno Y gracias a todo Ideas Horacito Lloveros Bueno a todos Joana Bueno Bueno me alegra No que perdón Al contrario Un placer Escucharte Bueno Volvemos a los protagonistas De esta noche La verdad que Bailaron Es fatal Bailaron y bailaron Muy bien Muy bien Muy bien Ritmo libre Uno en una cama Y los otros Estupendos Estupendos La verdad Que Me quedo con la pareja Número dos Amor Juliánez Voto para Feliz Laurita Y se viene El voto final Del señor Marcelo Polino Bueno lo voy a hacer corto Porque ya está definido El punto Pero Marcelo Quiero agradecerte a vos Y a todo Tu equipo O sea que a mi me cuesta Mucho hablar Soy muy tímido Pero año tras año Te digo lo mismo Gracias por permitirme Estar en este show Y la gente que los ve En la casa Ve solo un pedacito Y la emoción Que se vive acá El buen clima De trabajo que hay El compañerismo que hay Hace 23 años Estoy todos los días En la tele Y lo que vivo acá No lo viví nunca Así que Te quiero agradecer a vos Y a toda la gente Bien Chicos Acompañen al manejador Porque estuvo más genial Señores Emocionó Polino El voto hasta acá El jurado Es 3 a 1 Para Freddy Vale y Laurita Fernández Prepárense Porque en instantes Nomás Van a tener Define la gente Vale 4 puntos El voto de la gente Si va para Ilem Va a ganar 5 a 3 Si van para ustedes Van a ganar 7 a 1 Así que Quédense por acá Vamos a hacer un cierre Mando al asterisco 13-0-13 Y seguir las instrucciones Para votar a tu pareja favorita O si no Mandás un mensaje de texto Si querés Que ganen Ailén Mechara Fernando Bertona Baila Ailén al 13-0-13 Si querés Si querés que ganen Fede Valorita Fernández Baila Fede Al 13-0-13 Señores Vamos a la pausa No muevas Que se vive La gran definición Bienvenido Seguimos con 96.000 personas Han mandado Mensajes de texto Y llamados telefónicos Y esto Sigue abierto Vos llamás Al asterisco 13-0-13 Y seguir las instrucciones Para votar a tu pareja favorita Si querés Que ganen O si no Mandás mensaje de texto Si querés Que ganen Ailén y Fernando Bertona Baila Ailén Al 13-0-13 Si querés Que ganen Fede Valorita Fernández Baila Fede Al 13-0-13 3 a 1 Han ganado en baile Fede Valorita Fernández Lo que quiera decir Primero le quiero agradecer A la gente Por la cantidad de votos Y por bancarnos Tanto a Fede Como a mí Los dos sueños Merecen ser cumplidos Nosotros queremos Cumplir nuestro sueño Vamos a ver Se viene El último baile De este bailando Para cada una De las parejas Así que es muy fuerte Porque van a hacer Este ritmo libre Y es lo último Que van a bailar En este certamen Y van a ser Los dos últimos bailes Para todo el bailando En este 2015 Señores Van a bailar Vos mientras tanto Seguís votando Llamando al asterisco 13-0-13 Ya estamos llegando Casi a 800 mil Llamados Y mensajes de texto Y seguís las instrucciones O si no Mandás mensajes de texto Si querés que ganen Ailén y Fernando Bertona Baila Ailén Al 13-0-13 Si querés que ganan Fede Valorita Fernández Baila Fede Al 13-0-13 Señores Bailan El último baile Ritmo libre Ailén Bechara Fernando Bertona Música Maestro Vamos Ailén Bechara Ailén Bechara Ailén Bechara Ailén Bechara Ailén Bechara Ailén Bechara Semi Ailén Bechara Ailén Bechara Eso sí se puede siempre Gracias a la gente del sueño Que vino a vernos Y apoyarnos Se vinieron desde Ushuaia A toda la cooperadora De corazón a corazón Está Evelyn también ahí Muy bien Gracias por hacernos Siempre el aguante Gracias a toda la gente Que está votando Siempre si se puede Sueñen Sueñen porque se puede Sueñen Bueno Quédense por acá Porque ahora van a recibir El puntaje Después que baile La otra pareja Y va a ser el último puntaje De la noche Y ya se viene el final Así que Aceleramos Nos estamos acercando Ya al final De este bailando 2015 Yo no sé Que puede pasar La verdad No Porque siempre En otras encuestas previas Que uno ha hecho Acá Uno te da una cosa Otro te da otra Bueno Señores Están ganando Dos a uno Y van a bailar El último baile De esta noche Lo van a hacer En ritmo libre Finival Y Laurita Fernández Van a hacer Una coreografía En plano secuencia Y va a ser El último ritmo Que van a bailar En este certamen Ellos representan A la escuela De educación especial Crucero Ara San Martín De San Juan Arrancan desde el bar ¿No? Sí Desde ahí A un costadito Perfecto Señores No los veía Digo Tengo que seguir tirando Señores Atención Se viene la última Coreografía Pero donde arrancan Atención Último baile Del bailando 2015 Lo hacen Finival Laurita Fernández Ritmo libre Música Maífero ¡Vamos! 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 Estamos acá Porque Dios nos puso acá Y estoy súper agradecida Gracias a corazón a corazón La cooperadora Por siempre estar De nuestro lado Gracias a Todo Vidas del Sur Maquillaje, peinado, vestuario Que siempre Nos cuidó Y nos mimó Y nos trató tan bien Gracias a todo el jurado Porque crecimos Gracias a las palabras De ustedes Gracias a nuestra familia A nuestros amigos Que nos bancaron Todo el año Y bueno La verdad que Veremos qué pasa Esto es un sueño Y siempre te voy a agradecer A vos Marcelo Me cambiaste la vida Realmente Gracias Gracias Ailén Gracias 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 a vos también Gracias Marcelo Por todo Gracias Fe No puedo No puedo creer que Que griten Ni digan Y quedan estas cosas Cuando me nombrás Es un sueño Que no sé Nunca pensé Estar acá Ni vivir esto Agradezco su apoyo Por Twitter Por los llamados Por la gente que vota Tenemos 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 un sueño hermoso Chicos Por favor Tenemos un sueño hermoso Que es La escuela Crucero Ara De San Martín De San Juan Que es Gente hermosa Que estamos cada vez más cerca Y cada vez más cerca Hicimos un montón de cosas Para llegar al sueño Por si hoy perdemos Pero bueno Apostamos a ganar Porque siempre dije Yo ahora quiero ganar Y Estar acá Está tan cerca El triunfo Está tan Está como Mariana acá No lo tengo acá Lo tenemos acá Con Laura y Matías Este Y fue un año hermoso Tenés una gente hermosa Yo vine acá A divertirme Y Se puede pasarla muy bien Los que dicen Es verdad Es mentira Es como decías No entienden nada Que cambien de canal Ya está Bueno Ya están los dos Señores Se vive un clima De muchísimo nervio Muchísima emoción Lágrimas a flor del piel Hay un montón de gente amiga De las dos parejas Familiares Vos estás votando Y ahora queda Ahí tenés Mensaje de texto Baila Elena Baila Elfé Al 1303 O llamás al asterico 3013 Señores Última pausa Y después de la pausa Esto se define Y tendremos Al campeón Del Bailando 2015 Después de la pausa Lo vas a saber Aquí en la pantalla El 13 Ya volvemos En seguida Seguimos con Marco Y yo Seguimos con Marco Y yo Señores Gracias a todos Por esperarnos Hasta tan tarde Es el momento De la gran definición De este último programa Del Bailando 2015 Se cierra el año Y vamos a cerrar el año Anunciando Cuál es la pareja Ganadora Cuál es la pareja Campeona del Bailando 2015 Un millón Seiscientos veinte mil Llamados telefónicos Y mensaje de texto Avalan La coronación De esta noche Gracias a todos Los que han llamado Y han mandado Mensaje de texto Señoras y señores Ha llegado El momento Más esperado De esta noche Estas dos parejas Han sido elegidas Por el jurado Y por el público A lo largo De más de Veintisiete Eliminaciones Hoy llegan Por un lado Ailén Bechara Fernando Bertona Por el otro Federico Vale Y Laurita Fernández Quiero decirles Que la pareja Ganadora De este Bailando 2015 Automáticamente Está clasificada Para participar Del Bailando 2016 Van a entregar El premio A los campeones Los que son Los campeones Del año 2014 Anita Martínez El Bicho Gómez Recibido Pico Un fuerte Aplauso Para ellos Señoras y señores Ya está El escribano Que está llegando Le voy a agradecer A todo el jurado Gracias por el año Ángel De verdad Muchas gracias 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 por este año Maravilloso Natcha Gracias Mil gracias A usted señor Por favor Ángel Nu ¡Nándé É ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante, estábamos en Las Vegas mirando esta coreografía, increíble, me quedaba mirando, le decía Fede, me quedaba mirando las manos de Santiago Bala así, como rezando, quedaba mirando las manos de Santiago rezando así, me emociona Santiago, me emociona Santiago, que esté con las manitos así como rezando. Pero estos chicos me vuelven locos, no lo aguanto, fresco no lo aguanto, dame algo de tomar, por favor. ¡Fregale algo, por favor! ¿Cómo? ¿Agua no, no? No, mi amor, estoy pasando un momento de puta madre. Estamos para tomar agua, bueno, señores, vamos a ver, va a ser el puntaje final de esta noche, así que bueno, se está acercando el final de este Bailando, ahí están los premios, ¿quién se llevará el premio máximo? ¿Quién serán, quiénes serán los ganadores de este Bailando 2015? Ya falta muy poquito para saberlo. El último ritmo que bailaron es Ritmo Libre. Vienen ganando Fede, van Laurita Fernández, 2 a 1. Vamos a ver qué dice el jurado para este último ritmo. Votación del señor Ángel Lebrito. Chicos, felicitaciones porque lo hicieron muy bien los dos, los dos estuvieron bien al ritmo libre, mejoraron lo que habían hecho notoriamente, crecieron los dos que no les había ido bien y hoy la verdad a los dos les fue muy bien. A Elén seguí soñando, como decías antes, porque sos el si se puede viviente. Soñaste, soñaste y llegás y eso está bueno para los que miran. Y ustedes chicos bailaron con mucha inteligencia todo el año, son una pareja de alta gama. Fede, recordemos también que empezaste como un principiante sin saber bailar y con estos años fuiste aprendiendo mucho y a Laurita ya le di todos los elogios que tenía. Pero la inteligencia, la química que tienen es genial y me encanta que hayas venido, Carmen, a ver a tu hijo. Sé que lo adorás, que lo querés mucho y vos sos una gran artista también. Y nos ha soportado a nosotros, a todos los jurados, como el resto de los participantes a los que también saludamos. Me voy a quedar con la pareja que más me gustó, son una gran pareja. Felicitaciones chicos. Señores, el voto es para la pareja número dos. Ahora fue Ileval y Laurita Fernández. Tienen que lograr tres puntos en este último ritmo para lograr el punto final. Votación de la señora Nacha Ibarra. En el ritmo libre lo que se vota y lo que se observa es muchas cosas además de cómo bailan. Es la idea, es la propuesta, es el concepto, porque participan muy activamente en la creación de lo que están haciendo, a diferencia de otros. De modo que vamos a mirar eso. Estuvo mejor, cambiaron cosas de la coreografía. Cristina, siempre te pierdo. Estuvo mejor coreografiada que cuando lo vimos, aunque lo hicieron dos veces, porque con esto fueron a un duelo, ¿verdad? Y ahí lo mejoraron, pero aquí lo mejoraron más.